¿Qué es eso? Nadie lo puso a mí. ¡Muy bien, mi amor! Chiara, ¿te gusta hacer scooter? A ver, a ver. Qué lindo ese casco, el helmet. A ver. A ver, Chiara, mírame. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Oh, Mati! ¡You took 13 because you know why! ¡Hola, Mati!